En aquel tiempo, los fariseos, al oír que había hecho callar a los saduceos, se acercaron a Jesús y uno de ellos le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué los hombres de nuestra generación no solo somos ciegos y sordos las enseñanzas de Jesús, sino al sentido común? ¿Cómo hace muchos años? Muchos, pero me acuerdo. Yo era un joven estudiante, estaba estudiando biología en la universidad. Tenía una profesora excelente, una mujer extraordinaria, una magnífica profesora. Era la ayudante del catedrático, nos enseñaba botánica, criptogamia. Esta mujer era atea, una atea además militante, una persona excelente, magnífica profesora y de verdad una magnífica persona. Un día me llevaba en su coche desde la universidad a coger el metro y hablamos un rato. Ya sabía que yo estaba, ya era religioso, todavía no era sacerdote, pero que ya estaba preparándome para consagrarme. Y hablamos algo de la fe. Yo le dije que de verdad que me parecía extraordinario su comportamiento, su dedicación. Y ella me dio una lección, me dijo con mucha honestidad, no te engañes, yo tengo mis límites. Cuando llego a esos límites me paro. Y yo entendí lo que quería decirme. No seguimos profundizando, yo no me atrevía a preguntarle a qué límites se refería. Bueno, pero lo entendí. No sé cuáles límites eran, pero lo entendí. Y un católico también tiene sus límites. Yo conozco católicos que no son muy buenas personas, que tienen defectos, vicios, de todo tipo. Hay católicos en las cárceles como asesinos, como ladrones, como violadores. Hay católicos también muy buenas personas que realmente son excepcionales. Pero todos, católicos o no católicos, creyentes, ateos, musulmanes, budistas, todos, todos tenemos unos límites. Todos. Lo que pasa es que en unos el límite es muy alto. Y da la impresión de que no tienen esos límites, claro, cuando los conoces de lejos. Entonces parece que esas personas, parece que no hubieran cometido el pecado original por lo buenas que son. Y eso repito, católicos o no católicos. Pero un católico cuando llega a su límite, el que sea, a veces llega pronto, otras veces tiene tan buena naturaleza que tarda mucho llegar. Cuando llega a su límite, el católico oye siempre una voz que le dice, apóyate en mí y sigue luchando. Apóyate en mí y sigue luchando, no te rindas, pide perdón, levántate y sigue luchando. El que no tiene fe, no tiene una voz externa a él. Y la que tiene dentro, pues vale lo que vale. El mito del buen salvaje de Rousseau es un mito. Es una leyenda. El mito de Mowgli, el niño de la selva, es un cuento de Ruyar Kipling. Es una leyenda. El buen salvaje no existe. Existe el salvaje. Y existe la ley de la selva. O la ley de la jungla. La ley del más fuerte. Y Cristo es el que nos dice continuamente, esto está mal o esto está bien. Has hecho bien, has hecho mal. Tienes que pedir perdón. Tienes que volver a empezar. O, has hecho muy bien. Enhorabuena. Has colaborado con la gracia y has obrado el bien. Estupendo. Ánimo. A ver si puedes hacerlo aún un poco mejor. Si no en eso, en otra cosa. Pero si quitas a Cristo, si cortas la raíz del árbol, ¿cómo vas a hacer? ¿Cuando llegues a tus límites? ¿Cuando no te apetezca y no puedas perdonar? ¿Cuando la persona a la que estás ayudando te dé la impresión de que no se lo merece? O cuando puedas hacer el mal sin que nadie te vea y solo tengas esa voz de dentro que te dice, no debes hacerlo. Por eso el Señor, con la sabiduría de alguien que conoce al ser humano porque es su creador, el Señor nos enseña que primero está, y lo dice así, primero está el amor a Dios. Primero está la raíz. Y después, y no se puede dejar el después, después, inevitablemente, si el amor a Dios es sincero, después está el amor al prójimo. Primero, el amor a Dios. Por ti, Jesús. Por agradecimiento a ti. Para hacer aquello que tú quieres que haga. Porque te mereces que yo lo haga. Por ti, Jesús. Me apetece. Bueno, no he llegado a mi límite. Me sale de dentro dar una limosna. Bueno, pues muy bien. Hay mucha gente católica que da limosna sin tener que hacer un gran sacrificio porque es buena persona. A sus hijos los quieren, no digo todos, pero casi todos los seres humanos, católicos o no. Bueno, la mayoría por lo menos. Pues bien, estupendo. Pero cuando llega adolescente, cuando tienes que sacrificarte para estar con un hijo que tiene problemas, y a los padres, es lo mismo. Hay mucha gente que quiere a sus padres y que sufre cuando sus padres mueren. Y otra gente, cuando llegan a mayores, los aparcan en un centro y ni siquiera los van a ver. En cambio, el católico escuchó una voz, una voz autorizada, una voz que tiene autoridad sobre él y que le dice, tienes que perdonar, tienes que dar limosna, tienes que dedicarte tiempo a tus hijos, tienes que ser un buen profesional, tienes que atender a tus padres. Y si en algún momento dices, yo a esa persona no la conozco, ¿por qué tengo que darle limosna a un desconocido? ¿Por qué tengo que ayudar a alguien que no se lo merece? Entonces esa voz autorizada, la voz de Jesús, te dice, es verdad, la deuda no la tienes con él. No le conoces, pero la deuda la tienes conmigo. Conmigo tienes toda la deuda, porque todo lo que tienes me lo debes a mí. Conmigo tienes la deuda. Y yo elijo, porque puedo hacerlo, que pagues la deuda en él. Que me des de comer en él, que me atiendas en él, que me acompañes en él, que me consueles en él. Conmigo es con quien tienes la deuda. Y conmigo tienes que pagarla en él. Primero Dios y después el prójimo. No podemos amar a Dios, al que no vemos, si no amamos al prójimo al que vemos. Pero no podemos amar al prójimo en muchos momentos, cuando llegamos a nuestros límites, si no lo hacemos por Cristo y con la ayuda de Cristo. Que así sea.